Hola, vamos a realizar el sorteo perteneciente al concurso de julio de 2013. Este mes, el mes de agosto, como no realizo por sorteo, he aplazado un poco más la fecha del concurso para que podáis participar más concursantes. Y el concurso de septiembre empezará a partir de mediados de agosto hasta finalizar septiembre. Vamos a empezar y vamos a ver cuántos concursantes tenemos a día de hoy. Tenemos 721 concursantes. Vamos a ver el primer ganador. Recordad que el primer ganador recibirá una caja de papel teco y el segundo una sesión de formación. El primer ganador de la caja de papel teco va a ser el 478. Y el segundo, el 614. Vamos a ver a quién pertenece cada uno. El papel teco. Pertenece a plano medio, bodas. Felicidades. Recibiréis una caja de papel teco. Y el número 614 pertenece a Jorge Cristian Lobos Sala. Te ha tocado una sesión de formación. Felicidades a los dos. Gracias y al resto más suerte en el próximo concurso de septiembre. Gracias.